qué es la curva del perro si yo no compenso la deriva del viento o sea el viento ahorita viene del mar hacia tierra y poco a poco me va empujando con él en este caso me va empujando a la ciudad si yo quiero ir en línea recta hacia el parapuerto por ejemplo y no compenso la deriva del viento si no me voy exactamente en línea recta me voy desplazando poco a poco hacia mi izquierda hacia la ciudad si yo veo que me estoy metiendo mucho entonces lo que voy a hacer es corregir el rumbo voy a hacer esto de acá para abrirme y compensar el rumbo pero si sigo cometiendo el mismo error de ir en línea recta hacia el de parapuerto que es mi destino sin compensar la deriva del viento otra vez me va me va a empujar poco a poco hacia la ciudad así que voy a volver a corregir mi rumbo por un instante y así sucesivamente si yo no compenso la deriva del viento y le sigo atinando apuntando en línea recta me va a empujar nuevamente contra la ciudad entonces ese vaivén que yo hago se llama la curva del perro ese tiene esta curva tiene dos problemas la primera es que es muy ineficiente voy a tener que estar yendo y viniendo yendo y viniendo y eso me quita velocidad y altura y la segunda que le pasa a algunos alumnos es que al hacer la compensación bruscamente empieza luego a pendulear empieza a hacer este movimiento yendo a su destino lo que en un alumno podría hacer que pierda el control del parapente por lo tanto qué es lo que tengo que hacer para compensar el empuje o la deriva del viento muy sencillo si yo quiero ir por ejemplo hacia el faro y quiere ir en línea recta lo que voy a hacer es tirar un poquito mi cuerpo al lado puesto y compensar un poquito con el freno de esa forma lo que hago es si bien me estoy dirigiendo hacia el faro yo estoy apuntando un poquito en diagonal compensando la deriva como volando de costadito hacia donde yo quiero ir esto con el tiempo los pilotos lo hacen lo hacemos inconscientemente si yo quiero ir para allá no es que le apunte directo para allá sino inconscientemente sé dónde viene el viento y lo que hago es compensó la deriva y le apunto si quiero ir hacia allá le apunto hacia allá y de esa forma compensó la deriva del viento y me dirijo hacia el lugar donde quiero ir si yo le apuntase directamente por ejemplo a esos juegos de niños sin compensar la deriva del viento lejos de llegar a donde quiero ir me voy a ir metiendo poco a poco hacia la ciudad porque el viento me va empujando